Yo voy a seguir tomando en mis caguamas, no voy a renunciar jamás a mi gusto por las caguamas. Podría renunciar a otras cosas, pero al gusto por las caguamas jamás lo haré. Y si mi señora, que le tengo miedo, no me ha podido quitar ese gusto, pues menos me lo van a quitar dos horas.